¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Joaquín, agachiteando. Y se ve la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! FDRONTADAMEN ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga! El segundo de Key y yo, el segundo de la equipación. ¡Vamos! ¡Va cool! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuéntame un momento que le tengo que hacer una cosa a Luis, cuéntame un momento, te tengo que hacer una cosa a Luis ¿Puedo ir a la fe? En plan, va moviendo para los lados, ¿vale? Levántate, levántate A ver ya, Bernardo, dale ¡Santi! ¡Aquí ahora me aceleré hasta el chinchino! Te quiero bajar mi vida, ya está, ya está Sigue, por favor, pero cambia lo que te cambia en lo de lado Júnichan, integro en Júnichan ¡Bravo! ¡Bravo, ralto! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Me has pringado! ¡Gracias! 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 ¡Agachad la cabeza, Juan Carlos! ¡Que tiene mucha cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hemos! En plan que ya hemos aburrado un vídeo del otro día, que es fácil. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Juan Carlos, te di un euro y te pones aquí todo el partido. Veinte céntimos. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡M concluded! ¡Gracias! ¡Ay chopeá porque la segunda parte tienes que poner otra! ¡Saca el rey! ¡Saca el rey! ¡Reyes, te queremos! ¡Reyes, te queremos! ¡A la otra hombre, a reyes! ¡A reyes, a reyes! ¡Sue un chico que tiene el poder para la celebración! ¡Reyes, te queremos! ¡Reyes, te queremos! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 Solo un pedacito. 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 ¡Vamos! 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 No se vea tú y niña. Santi, te ganan 45-49. 49. ¿Qué es de aquí no se ve? Aquí cada uno ve una cosa. ¡Gol! ¡Tonto! ¡Chulacho! ¿Estás chulando? Sí, darme con la señal. ¿Hay otra vez? Gacho, ¿por qué te quiere caer? Dios, Carlos, que le dieron mucha cabeza. Agáchate. ¡Gol! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Está grabando Un poco así Un tiempo muerto No, esto no me queda No, ab Nederland Baila, es de aquí si no lo veo. Yo, ¿me echamos ya a lo que parece de espalda? ¿Pique de toro? ¿Qué? ¿Me echamos ya a lo que parece de espalda? Sí, sí. Que rique no fue... Gracias. 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 Juanca, a ti te hace falta aquí el bombo. Gracias. 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 Recuperación. Que me pasen los peos. Pues vamos, chao. ¡Vamos, chao! ¡Vamos! Voy tirando, yo, ¿vale? Voy tirando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Me gusta arriba, ahorita! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No 청rade! No ponen aquí. ¿Qué? ¿Unido? 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 ¡Ah! Esto es como para la federación, ¿no? Delegación, hijo de puta. Santiago, Torre, García. De Maristas. Bernardo, que es... Crespo de Toro. Toro, Crespo. Toro, Crespo, Crespo de Toro, no da igual. Luchando para el unicornio. ¡No! 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 Solo metes y eso la paz, que no... ¡¿Qué?! ¡A ver, no! ¡Hace un pariazo y apuntándolo! ¡A ver, aquel Lampre, buena! ¡A un enemigo de España, no Lampre, buena! ¿Está bien? ¡No! 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 ¡A la Manga! ¡No! ¡No! Es listón ibérico. ¡Visante! ¿Qué? ¿Qué? CAUCAS ¿Qué le decís? ¿Quién se la juta? Es verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú has visto eso? Bueno, que tú también has sufrido ¿Qué? ¿Pero si es que yo se lo escuchaba? Pero yo si me alabora y se lo escuchaba Las manos, las manos Pero pítale uno, yo dos, cinco La se metí con las manos Y el árbitro Las manos, las manos, pero pita una Sí, sí, voy a estar ¿Qué? 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 ¡Ey! ¡Tú fásico! La mano, la rueda ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Uy Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Qué buena chara ¡Qué guión! Se ha perdido la esperanza. ¡Vamos, vamos, vamos! Otro! ¡Otro! ¡Tardo García! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No me voy a poner a ello! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¿Te lo ha hecho Vicky verdad? ¿El qué? ¿El qué? ¿El que di Vicky? Es que he visto, no hay un placer. Ahora lo consigo cuando convictí. Mira, mi polla solo se ha reído. Antonio. Llega a Ardilla. Llega a Ardilla, Ardilla, Ardilla. Ardilla de Katy. Con la moto. Se los vea. Tomada. Veo como se tira la colega, eh. ¿Cuántas partes lleva ya? Ahí se ha ido. A Ullana. Ah, la quinta ya. Si, básico. Aplausos. 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 No ha pedido tiempo. Yo creo que ya nada más que por karma no va a pasar uno de los otros. Debería ir yo. Yo no vengo, cuando el día yo miro vengo. O sea, pues con mi polla que he jugado. ¡Sigue! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, este es el comandante! ¡Gracias, si no, si no, si no! ¡Gracias, si no, si no! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 A lo mejor que tiene punta, ¿verdad? No, porque los dos lo hagan amaritos. Los dos lo hagan amaritos, creo. Que no lo sé, pero si están así, cuando quedan 20 segundos a 11, lo mismo que le tienen punta, ¿verdad? ¡Saca Reyes! ¡Ven a! ¡Saca Reyes! ¡Vamos Reyes! No, vaya a gustar, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!